Muy buenas a todos, soy Otáctico y me estás viendo en un nuevo vídeo, a ver si lo grabo un poco más rápido, porque son muchos juegos que quiero hablar y no quiero que sea un vídeo demasiado largo. Nintendo ha abierto una sección de Nintendo Pictures de producción audiovisual de películas, en principio de películas de animación para el tema de Super Mario con Illumination. Yo sinceramente quiero pensar de que este movimiento, ya lo hemos comentado, pero que este movimiento no se va a quedar únicamente en la película de Super Mario. Así que he cogido 10 videojuegos que me gustaría ver en la gran pantalla de una manera u otra, ahora lo matizaremos en cada uno de ellos, y creo que cada uno de ellos tiene la potencia y la calidad suficiente como para poderse lanzar en plataformas audiovisuales, ya sea en Netflix, en HBO, en el cine, en donde tú quieras, que por sí solas pueden brillar, que no hacen falta demasiado impulso. A lo mejor película de Super Mario, pues porque es Mario y tienen que ir a por ello, pero ahora hablaremos un poco de esto. Sobre todo me refiero a que tienen que ser videojuegos o IPs, franquicias, que tengan riqueza para poderse lanzar en una plataforma diferente como es el de la película. Un videojuego puede durarte 20 horas y contarte una historia en 20 horas. En una película te lo tienen que hacer en hora y media. Por eso, muchas de las películas que hemos visto que están relacionadas con videojuegos, de la película, por ejemplo, de Super Mario, la primera, hay películas que no cuajan precisamente porque te quieren contar una historia de 30 horas en un videojuego, te la quieren condensar en una hora y media. Hablo de Monster Hunter, hablo de Assassin's Creed, Warcraft... Bueno, la mejor manera que tiene de funcionar esto, si lo podemos lanzar como una segunda industria, tanto a nivel de cine como a nivel de videojuegos, tiene que ser cogiendo sí la esencia y los personajes de una franquicia conocida, pero inventarte o te inventas otra cosa. No hacer un remake de un juego en una película, ni rayos raros. Una historia original nueva. Y el que se nombra siempre o casi siempre es Smash Bros. Smash Bros. es una franquicia que tiene números, tiene personajes, pues evidentemente tiene todos. Yo personalmente no sabría muy bien cómo ver una película o una serie de animación de Smash Bros. Una serie de animación creo que le pinta mejor. De hecho, yo soy más partidario siempre de serie de animación de 5, 6, 10 capítulos que cierren una historia y ya está, con unas animaciones guapas, con todo esto, y tener tu pequeño DVD Blu-ray de Smash Bros. la película o la serie, como quieras llamar. Y bueno, pues, ¿de qué podría tratar esto? Bueno, pues tenemos un poco la historia de Wii, del juego de Wii, que vuelto con una historia un poco también paralela, y bueno, ver a los personajes de Nintendo en otro contexto. Son tantos personajes y son tantas ideas locas que se pueden salir aquí, que a mí personalmente no puedo llegar a vislumbrar, porque una película o una serie de este videojuego cae facilísimamente en el fanservice. Muy fácil. Entonces aquí habría que tener un poco de cuidado. No lo haría todavía, creo que esperaría avanzar un poco en el tema de las películas y de las series de las franquicias de Nintendo antes de hacer algo relacionado con Super Mario, pero bueno, ahí está. Personajes chulos, que también me molaría, es Kidicarus Uprising. Ya hemos visto, todos os acordáis, creo que fue la presentación de Palutena de Smash Bros. en Wii U, Pit contra Link en un combate de anime súper guapo, todo chulo, con boomerangs y volando y todo el rollo. Creo que es lo que más le pega a esto. Yo creo que a Kidicarus le puede pegar más una película, pero de animación. No tanto de real 3D como de Super Mario. Ninguno de los que están aquí, y yo personalmente creo que ninguno debería pasar por actores reales ni nada de esto. Porque luego salen cosas como Detective Pikachu, que dices, bueno, sí, está muy bien, pero me escama un poco, ¿no? Pero bueno, habrá excepciones. Kidicarus, yo le apunto a una película larga, un rollo de Super Mario, pero de anime. Una serie de animación. Ya está. No sé si serie con muchos capítulos o uno, un largometraje de anime y ya está. Pero bueno, le pasa exactamente igual que con Kirby. Con Kirby haría también lo mismo. De hecho, con Kirby creo que está confirmado, está medio confirmado, ¿no? Algo relacionado también con serie, con anime, algún rollo de estos también con Kirby. Y bueno, habrá que ver qué es la edad ahí. Pero bueno, yo creo que Kirby... He cogido la Tierra Olvidada porque me parece que el contexto del mundo de la Tierra Olvidada me parece que es perfecto para crear una historia, ¿no? ¿Por qué el mundo está así? ¿Qué lo ha provocado? ¿Qué se puede hacer? Hay personajes también que están bastante bien construidos y Kirby, pues la Tierra Olvidada en 3D le da otro toque, ¿no? Que en Star Allies, por ejemplo, que son en dos dimensiones, tampoco tienes mucho de dónde rascar por ahí, ¿no? Pero bueno, planetas y poco más. Bueno, lo dejaré ahí. Otro videojuego que aquí ya hemos tenido hace muchos años. Yo creo que en la época de Game Boy Advance ya tuvimos cortos de animación de esta franquicia de Pokémon. Porque Pokémon ya ha tenido sus películas y ya ha tenido su serie de animación y con Pokémon ya muchas movidas, ¿no? Incluso estos cortos de animación de esta subsaga de Pokémon que a mí personalmente me gustaría que volviera. Pokémon Mundo Misterioso. Bueno, pues un corto un poco más infantil. Lo vi como un corto más infantil, aunque la historia que cuenta no es para nada infantil, pero bueno, pues engaña, ¿no? Bueno, ya hubo animación de Pokémon Mundo Misterioso. Además, yo creo que hasta la época de 3DS han seguido habiendo estos pequeños cortos de animación. Y bueno, pues es un mundo bastante chulo. A mí el mundo misterioso, o sea, que los Pokémon hablan, que tienen sus bases de reclutadores, misiones, van haciendo favores a la gente, historias con un rayeguaza gigante, la leyenda... Le da otro toque. O sea, yo creo que el Mundo Misterioso, lo he dicho siempre, es el spin-off perfecto junto con Pokémon Colossum y XD, los spin-off perfectos del universo de Pokémon Ranger. Pero bueno, para mí, en menor medida, pero esto es un contexto totalmente diferente. Eres tú quien vive en el mundo de los Pokémon, y yo creo que eso se puede explotar un poquito más. Así que bueno, Mundo Misterioso, pues una serie de animación. Película, al más puro nivel de Super Mario, yo haría una película, para más que lo hemos visto, y pega perfectamente, Luigi's Mansion. De hecho, no he cogido ningún juego de Zelda. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Luigi's Mansion y Luigi's Mansion 3. Los tres tienen una historia, pues más o menos conjunta, bueno, tampoco tan hiladas argumentalmente demasiado. Pero bueno, Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3, a nivel de animación, o sea, el videojuego en sí podría ser una película. Esto ya lo comentamos cuando se ve el videojuego. Podría ser perfectamente una película. El tema de Luigi, la madame esta de la mansión. Luigi's Mansion estaría guay, porque tiene la facilidad de coger personajes con las características de un juego de Super Mario, pero llevadas aquí al tema de los fantasmas, al tema más tétrico. Ese humor terrorífico que casa tan bien con la saga Luigi's Mansion. Yo creo que en una película, con sus actores reales, con lo que tú quieras. ¿Habéis visto la mansión del terror o la maldición de la mansión? Algo de eso. Que es una película de Disney de hace muchísimos años, que era de un ascensor en una mansión, que se quedaban encerrados y se morían todos. Y al final eran los fantasmas que cabían ahí. Era un clima muy heavy. Igual os pongo por aquí algún tráiler, alguna imagen. Y yo creo que eso le casaría. Yo cuando jugaba Luigi's Mansion, que es el tema de la mansión, el ascensor, que sube, que tal, conseguir los botones, le pegaba mucho. Me acordé de esa película. Tío, pues, molaría. El estilo Super Mario, la película. Que además, en la parte final vimos a Luigi, con la ambientación de Luigi's Mansion en el fondo. Le pega bastante. Así que, ahí lo dejo. Vale, recientemente, y de hecho ayer mismo subí vídeo del tema, creo que una franquicia que podría hacerse un anime perfectamente de varios capítulos es la saga Xenoblade. Xenoblade, otra cosa no, pero a nivel argumental, a nivel de narrativa y de historia, creo que es una de las franquicias, si no la que más de esto tiene en Nintendo. Una película, te acabas cargando muchas cosas, pero no es algo que empiece y que acabe de manera en una hora y media. Creo que una spin-off, incluso la historia de los juegos contadas en hora y media se va a quedar muy corto. Pero yo creo que en una serie de animación extensa, rollo Attack of the Titanes, molaría bastante. No me digáis que no molaría bastante con la música, con esos combates épicos. Es que es un juego, además, que al tener tantas cinemáticas, es como que las juntas todas y te juntan una serie de anime increíble. Todos los japonés que tú quieras, con todas las waifus y todos los subbandos que te dé la gana poner, le va a pegar perfecto. Yo creo que Xenoblade pega bastante para eso. Vale, yo de esto haría, igual que con Luigi's Mansion, haría una película de rollo Super Mario, aunque lo he visto tan bien en animación que me costaría elegir la saga Star Fox, sobre todo Star Force Zero. Pues la promoción, evidentemente, de Star Force Zero ya se lanzaron cortos de animación y le pega bastante bien. Pero yo creo que como son personajes rozando el hiperrealismo, pegaría mejor que la serie de animación, que lo vimos con un Star Wars. Star Wars no era, era un estilo artístico un poco... no sé cómo sea, te creo que tiene un nombre, pero no me acuerdo igual. Y que pega bastante bien en todo el lado del castellano. Pero yo de esto sí que haría más tipo la película de Super Mario. En el espacio, conquista de planetas, yo qué sé, rescatar a la tripulación en cada uno de los sitios... Es que, fíjate que Star Fox son juegos cortos que te cuentan prácticamente siempre la misma historia. Es Andros haciendo de las suyas. Bueno, pues... aquí lo mismo. Yo creo que una película... este juego sí que da para una película únicamente. No para una serie de animación. Todas dan para una serie de animación larga. Pero yo creo que para una cosa más centrada. Promoción del siguiente Star Fox. Que vaya acompañado de una película de animación. Personalmente, quiero y espero que el tema de que Nintendo haya iniciado toda esta incursión en el tema de las películas. Espero que sea para promocionar sus propios videojuegos y hacer un poco el uruboros de película, videojuego, videojuego, película. Vale, bueno. No hay mucho más que decir. Bayonetta, exactamente igual. Ya tuvimos el juego explicado en una película de animación. Podrían hacer lo mismo con el segundo, podrían hacer lo mismo con el tercero. No lo han hecho con el segundo, dudo que lo hagan con el tercero. Pero con una película más de Bayonetta que pegaría. Y aquí me la juego. Aquí te diría, con actores reales. Yo creo que le pega con actores reales a Bayonetta. Pueden salir locuras. Locuras. Lo que pasa es que aquí igual ya estaría más metida Platinum Games. Entonces aquí ya no es Nintendo siempre. Aunque Nintendo tenga los derechos de la IP de Bayonetta. Yo creo que es Platinum Games la que al final termina de desarrollar los personajes, el diseño. No tendría Nintendo la mano tan libre para hacer lo que quisiera en este caso. Pero bueno, con actores reales, Bayonetta, lo compro seguro. Y esto me da igual. A mí esto me da igual. Metroid. Es que con Metroid... Con algunos sí que tengo la cosa de o serie de animación o película de acción real. O animes largos, animes cortos. Pero con Metroid... Me da absolutamente lo mismo. Con Metroid me da... Una serie de acción real me pega. Un anime de dos horas me pega. Un cortometraje que te cuente la historia de Metroid Prime. Es que con Metroid puedes hacer lo que te dé la gana también. Como son juegos cortos la historia se puede condensar mucho mejor. Con Metroid hazme lo que te dé la gana. Hasta para niños. Para que los niños vayan entrando. Una serie de animación rollo... La casa de Mickey Mouse pero de Metroid. Es que lo vamos a ver igual. Lo vamos a compartir igual. Con Metroid hacer lo que queráis. Pero hacer algo. Con Metroid o lo que sea. Y para finalizar. El último. Yo creo que este... Tiene papeletas. Que es Pikmin. Pikmin 4 va a tener una campaña de promoción bastante heavy. Y yo creo que va a ir acompañada de una serie de animación. O de unos portometrajes como tuvimos con Pikmin 3. Por eso digo que... Star Fox 0, Pikmin 3... Y no sé cuál más. Creo que había alguno más. Bueno, Smash Bros en general. Sí que tuvieron este inicio. Este inicio de ver a los personajes en otras características. Como es el de la animación. Animación 3D sobre todo. En este Pikmin 3. También. Yo creo que mantendría esos shorts. Esos que se llamaban los cortos. Unos cortos de Pikmin. Que también os pondré por aquí. Para que veáis. Y estos han sido un poco mis 10 propuestas. Que son un poco las evidentes. Yo creo que Smash Bros. Kirby. Pikmin. Yo creo que son las más evidentes. Pero bueno. Por aportar alguna más. Xenoblade. Luigi's Mansion. Bayonetta. Yo creo que pegarían también bastante bien. No he nombrado nada de Zelda. Porque Zelda ya me parece que ya tocamos otros temitas. Ya hablaremos de esto en otro vídeo. Pero bueno. Así. ¿Cuáles son los vuestros? ¿Cuáles os gustaría que fueran las películas? O los cortos de animación. O lo que queráis. De las IPs de Nintendo. Estoy seguro de que me dejo bastantes. Pero bueno. Pues un poco. Coger 10. Podría coger. Yo qué sé. Ice Climbers. Y Yoshi's Iceman. Perfectamente. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte.